Voy a decir unas coplas, aunque no soy un poeta, lo que digo está en la Biblia, ya lo dijeron los profetas. Las Sagradas Escrituras lo dicen muy claramente, que el ocuparse de la carne solo conduce a la muerte, pero andando en el Espíritu, el apóstol Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo, que a mi Espíritu fortalece. Andando en el Espíritu, somos poderosos y valientes, pero si andas en la carne, los frutos son los siguientes. Antes yo amanecía bailando en un reventón, pero ahora me agarra sueño en vigilias de oración. Antes tiraba el dinero en drogas, vino y pasión, ahora me duele el codo cuando se pide cooperación. Muchos piensan que el reír en un culto es mala educación, pero yo digo, más malo es ser religioso y tener amargo el corazón. Cuando entramos a la iglesia, entramos muy calladitos, pero al llegar a casa, empezamos a pegar de gritos. Cuando leía la telenovela, mi vida gozaba en divertir, ahora que leo la Biblia, me dan ganas de dormir. Con esta vida espiritual que me cargo, yo escogería que al chavo del ocho lo pasaran diario y los cultos en la iglesia cada ocho días. Voy a terminar estas coplas y pido de tu atención, si hay alguien en este estado, hay un Cristo que fue crucificado, en él hallarás solución. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Sed llenos del espíritu, hablando entre vosotros con salmos, cánticos y oración. Y el Cristo glorioso y santo devolverá el gozo de tu salvación. ¡Gracias!